Mucha atención porque una noticia impactante ha sacudido a los seguidores del cantante vallenato Jaffi David. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal amigo? Gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. Después de varias vueltas, estoy detenido en este emocionante punto de mi carrera musical. Cada giro en el camino. El reconocido cantante de música vallenata y su compañero músico Bebo de la Hoz se vieron envueltos en un aterrador intento de robo mientras se dirigían a una presentación en el corregimiento de la junta. El ataque armado resultó en heridas para ambos artistas, quien actualmente reciben atención médica en una clínica local. Afi David y Bebo de la Hoz, conocidos por su pasión por la música vallenata, fueron impactados por disparos en sus piernas, brazos y manos. Aunque están estables y en proceso de recuperación, lamentablemente se ven obligados a cancelar las presentaciones que estaban programadas para este fin de semana. La seguridad y el bienestar de los artistas y su equipo son principal preocupación en este momento. Si no quiere perderte ningún detalle de la parándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto. Porque yo te quiero, porque yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.